Hola, mi nombre es Catalina Pereira Hernández y trabajo para el Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica y la compañera que me acompaña es Mauren Guevara García y también trabaja para la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. Ambas desarrollamos un proceso de capacitación en docencia activa para el aprendizaje remoto y eso es lo que les vamos a presentar. En primera instancia es importante que hablemos un poco sobre el contexto. Como todos sabemos, la pandemia por COVID-19 ha impactado todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo el área educativa. En nuestra esfera educativa, todas las instituciones de educación alrededor del mundo, independientemente del nivel, se vieron en la necesidad de cerrar con celeridad las instalaciones. Y bueno, pues para dar continuidad al proceso educativo, se requirió trasladar las clases presenciales a la virtualidad o aprendizaje remoto. Sin embargo, nos encontramos con que nuestros docentes y en realidad todo el sector estaban muy por debajo de las necesidades en términos de capacidad instalada, formación de personal, para que pudiésemos dar una respuesta adecuada a un cambio de tal magnitud. Los contextos virtuales y la hibridación irrumpieron para quedarse y de allí emergió la necesidad de desarrollar precisamente procesos de capacitación, como el que les vamos a presentar ahora. Estos procesos de capacitación y actualización se dieron en todos los niveles educativos. Esta experiencia que llevamos a cabo, Maureen y yo, se desarrolló en dos instituciones dedicadas a la educación técnica. Y precisamente por la naturaleza de estas dos instituciones, el reto de migración a la virtualidad estuvo marcado por el alto contenido práctico y la poca experiencia de los docentes en la experiencia remota o virtual. Para identificar las necesidades de los grupos atendidos, realizamos un cuidadoso análisis del contexto de cada una de las instituciones en términos de infraestructura tecnológica, conocimiento previo respecto al uso de técnicas didácticas, herramientas y plataformas para el aprendizaje virtual y por ende tomamos mucho en cuenta el perfil y la experiencia de las personas docentes participantes en ambos procesos. Para dar más detalles sobre este proceso de capacitación, le doy el pase a mi compañera Maureen Guevara. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Y precisamente en este sentido vamos a conversar un poco sobre la implementación de la capacitación. Esta capacitación se desarrolló a través de la plataforma Google Classroom desde un enfoque de aprendizaje activo. Y para ello, desarrollamos la estrategia de aprendizaje invertido para que las personas participantes tuvieran el acceso previo a las sesiones sincrónicas del taller. Asimismo, se hizo uso de herramientas tecnológicas como Padlet, Canva, Genialy, Powtoon, entre otras, con el fin de generar los contenidos y las actividades que facilitaran el intercambio de experiencias y buenas prácticas. Como parte de los resultados de este proceso de capacitación, podemos mencionar propiamente la adquisición de destrezas para la planificación de unidades de aprendizaje virtual. También estrategias para la selección y organización de contenidos, así como la priorización de los resultados de aprendizaje para la selección de las herramientas tecnológicas idóneas de acuerdo con el contexto, la disponibilidad de recursos de las personas estudiantes, la disciplina, entre otros. Al finalizar el proceso de capacitación, las personas generaron sus propias unidades de aprendizaje en modalidad remota o virtual, tomando en consideración no solamente su propio contexto, sino también los recursos disponibles para las personas estudiantes, las disposiciones o normativas institucionales, así como las herramientas o equipamiento que tienen a disposición a estas personas. A partir de esta experiencia, pudimos también identificar la necesidad de capacitación, los retos y desafíos que enfrentan las personas docentes en el proceso de capacitación en entornos virtuales y demás. Definitivamente fue una experiencia muy satisfactoria y nos permitió también seguir avanzando en este proceso de capacitación y de mejoramiento continuo del proceso educativo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias por ver el video.